Siempre siga las reglas de seguridad cuando esté operando una máquina de presión. Todas las freidoras son potencialmente peligrosas, ya que pueden producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras si no se utilizan de forma segura. Para evitar lesiones personales graves a usted y a los demás, nunca caliente agua en una freidora y nunca cierre la tapa con agua en la freidora. Si alguien le pidió que hiciera esto o que ignores alguna de las políticas de seguridad, debes informar el asunto a un gerente o a un area coach. Nunca se pare sobre la freidora cuando limpie la campana o los filtros de la campana. Saque siempre la freidora debajo del capó y utilice un taurete o una escalera. El aceite se revuelve solo al comenzar la mañana para evitar quemaduras graves, lesiones personales, incendios o daños a la propiedad. No revuelva el aceite en ningún otro momento del día. Se deben usar guantes protectores resistentes al calor, gafas y delantal aislante. Y se debe tener cuidado al verter, filtrar y pulir el aceite caliente. Se pueden producir quemaduras graves si no se usan estos elementos de protección. Al agregar el aceite nuevo al aceite existente, se debe tener cuidado para evitar salpicaduras o quemaduras. No abra la válvula de drenaje durante el ciclo de cocción. Cocine solo productos autorizados y siga las cantidades mínimas o máximas de cocción. Si ocurre una descarga eléctrica, apague inmediatamente el disyuntor del control o desconecte la freidora. Luego, notifique al gerente. Si el aceite comienza a humear excesivamente o se incendia, cierre la tapa, abra la freidora que debe cubrir con una bandeja. Apague la freidora y notifique al gerente. Si suena la alarma y la pantalla muestra HIGH, apague la freidora inmediatamente y comuníquese con su gerente. La lectura significa que la temperatura del aceite está 40 grados o más por encima del punto establecido. Si la alarma continúa después de desconectar la alimentación, desenchufe la freidora del tomacorriente hasta que se realicen las reparaciones. Asegúrese de que el nivel del aceite esté sobre los elementos, calefactores o los tubos de los quemadores. Si el nivel está bien y la pantalla todavía muestra HIGH, notifique a su gerente para que puedan llamar al servicio de mantenimiento. No use la freidora. Notifique al gerente si alguna parte de la freidora no funciona correctamente. Es hora de revisar e identificar los pasos de seguridad que debe seguir al cocinar en una freidora de presión.